Mimikyu y Pikachu se asustan de Halloween 2023 Trick or Trade 50 mini sobres con 3 cartas cada uno Y en este vídeo el reto objetivo será Conseguir las 30 cartas y completar la colección de Halloween 2023 Que empiece nuestra nueva aventura Pokémon Se viene, se viene Primer sobre Como vemos la portada del Halloween 2023 Trick or Trade Con Mimikyu y Pikachu asustado Zubat Chardelure Y Zupet Nuestras primeras 3 cartas Dusklop Trevenant Y Mismagius Tenemos 6 Duskul Trevenant Tenemos primera repetida Ojo Y Murkrow No sé por qué pero el olor de las cartas de Pokémon me gusta Huele guay, no sé Gasly Chandelure Tenemos repetida Y Mismagius Otra repetida Ya tenemos 3 repetida Y 9 Pokémon capturados Y 9 Pokémon capturados Delmise Homestone Y Murkrow Banet Marsadow Ojo Este tiene brillito Este tiene un poco de brillito Y pone ahí Rapid Strike Y Mismagius Mismagius sale 3 veces ya repetido Mismagius me ama Sinistea Mimikyu Ahí tenemos Este brilla Mimikyu tiene un borde plateado brillante Ojo que guapo De momento la carta más guapa Y Murkrow Repetida De momento tenemos 15 cartas Nos falta la mitad Justamente Runerigus Gengar Ahí está Tenemos a Gengar Lo encontramos Es mi Pokémon favorito La ilustración está guapa la verdad Y Greabar El Perro Vela Lican Rock Mimikyu No sale repetido Y Zupet 20 cartas Nos faltan 10 Lampen Pikachu Ahí tenemos a Pikachu Con bordes plateado Brillante Y Zupet Que sale repetido Polteagueis Dusnoir Y Mismagius Nos faltan 6 Pantum Spectrier Ojo este Que guapo se ve Y tiene brillito Y Murkrow Pantum Sale repetido Pikachu Y Murkrow Primer sobre Repetido entero Duskull Chandelure Y Drifling Pantum Chandelure Y Mismagius Polteagueis Pikachu Y Zupet Sinistea Spectre Y el Perrito Vela Gasly Houston Y Driflon Faltan Faltan 3 cartas Se viene lo difícil O no Queda mucho Por conseguir Tenemos sobres Para capturar Los últimos 3 Pokémon Y tenemos el primero Haunter Marsadow Y Drifling Gasly Trevenant Super Dusklop Houndound Ahí está Tenemos una más Y está guapísima Qué guapa está La ilustración Y el Perrito Vela Litwick Ahí está Lo tenemos Pokémon Capturado Y con este Completamos Y capturamos A los 30 Pokémon Dusnoir Y Zupet Para acabar Esta apertura Pues ahí están Las 30 Cartas Conseguidas Vamos 30 Cartas 30 Pokémon Capturados Completamos La colección De Halloween 2023 Y nos han Sobrado Todos estos Sobres Si quieres Hacer un reto Deja en comentarios Tu reto Buscando Y capturando Un Pokémon Y con esto Lo dejamos Revienta el botoncito Del Zoalike Que siempre se agradece Suscríbete Y nos vemos En la próxima Con más y mejor Un zoal abrazo Adiós